Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Vladimir Putin ordena cerrar la llave del gas a Europa y la Unión Europea se declara en emergencia, ya que todos sus ciudadanos se quedan sin este vital recurso. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra sin sentido que Vladimir Putin ha emprendido en contra de toda Europa. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento Vladimir Putin finalmente se ha quitado la careta, se ha quitado la máscara no solamente en cuanto a la guerra con Ucrania, sino también en este conflicto que ha decidido comenzar en contra de toda Europa, un continente que lamentablemente ha dependido por muchos años de la energía que se produce en Rusia. El día de hoy se dan cuenta que toda esta energía es utilizada por Vladimir Putin como un arma política para tratar de doblegar a toda la economía de la Unión Europea y por supuesto, en definitiva, doblegar a estos países. Pues el día de hoy la Unión Europea dice no le tenemos miedo a Vladimir Putin y estamos listos para reaccionar a esta decisión de Rusia de detener el suministro de gas a todo el bloque de la Unión Europea. Así lo dijo un alto funcionario de este bloque, una de las uniones de países más importantes que existe en el mundo a los medios de comunicación para dar a conocer la posición de toda la Unión Europea con esta decisión ilegal de Vladimir Putin que ha tomado en las últimas horas simplemente de suspender el gas en todo el conjunto de la Unión Europea. Fíjense lo siguiente, los países de la Unión Europea están comenzando a entender que ellos no pueden continuar dependiendo de un dictador, ellos no pueden continuar dependiendo sus economías de un autócrata que utiliza justamente la energía como un arma política para tratar de manipular todos los mercados europeos y definitivamente toda la política europea. Recuerden ustedes que todavía hay algunos países que tienen miedo dentro de la Unión Europea y han sido muy tímidos en condenar estas acciones que Vladimir Putin ha emprendido en Europa del Este, específicamente en Ucrania, cuando envió a su ejército a masacrar a todo un pueblo. Recuerden ustedes, amigos, que la Unión Europea, como por ejemplo países importantes como Alemania, lamentablemente han dependido durante muchas décadas de todas estas energías que se producen en Rusia. Ahora, en este momento, comienzan a pagar un alto precio a esa dependencia que han tenido durante los últimos años. La buena noticia es que los países de la Unión Europea se encuentran sólidos, se encuentran unidos y están preparados para responder de manera enérgica a esta agresión que todas sus economías y sus pueblos están sufriendo en este momento. El gigante energético estatal de Rusia, por supuesto nos referimos a la empresa Gazprom, anunció el día viernes una interrupción indefinida de los flujos de gas a toda Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, citando la necesidad de reparaciones adicionales. Qué casualidad que ahora la empresa Gazprom resulta que tiene muchas reparaciones que hacer y cada vez que va a hacer una reparación de esta simplemente cierra la llave del gas a todos los países europeos. Fíjense algo amigos, la Unión Europea tiene que entender que Vladimir Putin no quiere negociar de buena fe. Vladimir Putin es una persona que no es confiable y por ende toda la Federación Rusa y la empresa estatal Gazprom tiene lamentablemente el poder de continuar manipulando a toda Europa, mientras los países europeos continúen dependiendo en gran medida de estos recursos naturales. La medida se produce después de que los suministros ya se detuvieran la semana pasada por una interrupción de mantenimiento. Recordemos esta interrupción en aquel momento había dicho Gazprom que era planificada y que se esperaba que durara hasta el día 3 de septiembre, pues ahora cuando se suponía que tenían que reabrir el gas que conduce directamente hacia los países europeos, anuncian que suspenden indefinidamente la distribución de todo el gas que conduce a Europa. Y muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que el gas es ruso y los rusos pueden hacer con su gas lo que a ellos mejor le parezca. Yo también quiero recordarles a todas estas personas que piensan de esa manera que la distribución de gas a los países europeos se rige por contratos legales, contratos que se encuentran firmados entre la Federación Rusa y estos países, contratos que deben de ser respetados. El gran problema es que Vladimir Putin no cree en la legalidad internacional. Él no cree en el respeto de las leyes porque dentro de Rusia está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pues él cree también que puede hacer lo que le da la gana con todos los países europeos. La Unión Europea se encuentra lista para responder. Así lo ha señalado un alto representante de este bloque unitario que ha dicho lo siguiente. Esperamos que Rusia respete los contratos que tiene con nuestros países en Europa, pero incluso si la militarización de la energía continuara o aumentara en respuesta a nuestras decisiones, yo creo que la Unión Europea se encuentra lista para reaccionar. Así lo dijo Paolo Gentiloni, quien es el comisario de economía de la Unión Europea, quien no descarta ninguna acción o represalia que pueda tomar la Unión Europea en contrarrestar justamente esta medida ilegal e inmoral que Vladimir Putin y la Federación Rusa continúa cerniendo en contra de todo el territorio europeo. Por supuesto, nosotros tenemos que ahorrar energía, así lo dijo el alto representante para Europa. Tenemos que compartir energía, tenemos un alto nivel de almacenamiento y no le tenemos miedo a ninguna de estas decisiones de Vladimir Putin. Así lo dijo el señor Gentiloni justamente a los medios de comunicación para dar a conocer la posición del bloque de la Unión Europea con respecto a esta decisión de Vladimir Putin y la Federación Rusa de cerrar la llave del gas de un día para otro a todos los países en Europa. No descartan ninguna acción por parte de la Unión Europea a esta agresión de la Federación Rusa en contra de sus países y yo creo que todos los países de Europa tienen que tomar esta decisión de Vladimir Putin como un riesgo para la seguridad nacional de todos los países de Europa y ellos deben responder y actuar en consecuencia. Le pedimos a Vladimir Putin que respete los contratos legales que hemos firmado, pero si no se respetan esos contratos, entonces estamos listos para reaccionar sin detallar exactamente qué acciones pudiera implicar esto. Así lo dijo el alto representante económico de la Unión Europea como respuesta a estas acciones de Vladimir Putin que el día de hoy han sorprendido al mundo. Cerrar justamente de un minuto para otro la llave que almacena y que distribuye todo el gas que va a los países europeos es una medida sin precedentes que mi humilde opinión, como dije anteriormente, no sólo afecta a la seguridad nacional de estos países, sino la estabilidad económica y de toda la población del continente europeo. El transporte de gas del gasoducto Nord Stream 1 se ha detenido por completo hasta que se eliminen los problemas en la operación de los equipos. Así lo dijo la compañía de energía rusa, quien ha utilizado justamente el tema de las reparaciones como una excusa para detener y manipular los mercados económicos de Europa. Gazprom ha dicho repetidamente que las sanciones le impiden mantener y operar el gasoducto de manera eficiente y ya ha reducido los flujos de gas a través de este gasoducto alrededor del 20 por ciento de su capacidad total. Y Europa tiene que tomar la experiencia de esto que está viviendo en este momento para definitivamente buscar alternativas para poder obtener esos recursos naturales que son necesarios para sus pueblos. Desde la invasión no provocada de Rusia en Ucrania, la Unión Europea ha buscado reducir y eliminar gradualmente sus importaciones del gas ruso. Sin embargo, mientras busca suministros alternativos, sigue dependiendo un poco de esos suministros y justamente los pueblos de Europa, en pocas palabras, se encuentran sufriendo ahora en este momento la agresión directa que Vladimir Putin está teniendo en contra de todos esos países. Ya la guerra no se limita solamente a Ucrania. La Federación Rusa ha decidido atacar por todos los frentes a todos los países de la Unión Europea, que lo único que quieren es vivir en democracia y vivir en libertad. Por otra parte, aquí en los Estados Unidos, por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Y uno de estos ejemplos es el senador estadounidense Lindsey Graham, quien es republicano por el estado de Carolina del Sur, quien dijo que si bien la esperada escasez de energía para este próximo invierno era muy inconveniente para toda Europa, no sería la primera vez que los europeos tendrían que sufrir por su libertad. Así lo dijo el senador republicano a consecuencia de esta información que comienza a darle la vuelta al mundo de la orden que Vladimir Putin le ha dado a la empresa estatal rusa Gazprom de que suspenda el envío de todo el gas que es suministrado a Europa. Por cierto, un recurso energético indispensable y vital, especialmente para el invierno que se aproxima a finales de este año y que la gente lo necesita para poder obtener el calor y poder vivir. Esto es lo que le diría a mis amigos europeos, así dijo el senador Lindsey Graham. Trabajaremos con ustedes para encontrar alternativas al gas ruso y cuanto antes podamos llenar a ese destino, más seguro será el mundo y más estable será Europa. Y tengo que decir también algo con respecto a esto. Este senador tiene la razón. Les voy a explicar por qué. Porque no puede haber un mundo seguro mientras siga dependiendo de Vladimir Putin. El continente europeo nunca va a encontrar paz y seguridad mientras dependa de un autócrata que gobierna el Kremlin, que se encuentra justamente liberando a la Federación Rusa y que utiliza todos estos recursos energéticos para manipular sus economías y, en definitiva, tratar de doblegar a todos los países de Europa simplemente por una ambición personal. El mayor golpe para la maquinaria de guerra de Putin sería la independencia energética de Europa, así lo dijo el senador. El día que ustedes lo consigan, eso se va a convertir para Vladimir Putin en un caparazón de lo que era antes, simplemente un mensaje de solidaridad por parte de algunos representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos con nuestros amigos y aliados europeos en estos momentos tan difíciles de crisis que comienzan a atravesar por la decisión de Vladimir Putin de cerrar la llave del gas a todos los países de Europa. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!